Hay una denuncia en tu contra por robo y saqueo al patrimonio público. Queremos vender petróleo. Deténganlo. Fíjese que yo quiero a mis nietos viviendo conmigo, pero de ya. Lo que dijo Mateo no es buena amenaza. Hay que prepararnos. Vale, vale, que revise su teléfono y tiene una llamada urgente. Ya no tienes tantos, ¿no? Vámonos. A este le acaban de dar el indulto. ¿Has visto a Ricas? ¿Cómo que si lo habías visto? Pues no lo estabas cuidando tú. Ay, Dios mío. Ay, ¿pero qué le estás haciendo? ¡Don Mateo! Dijo que él era su abuelo y que tenía derecho a quedarse con él. Te encontré buscando lo inesperado. Me oculté de todo mi pasado. Escazarme de este camino es mi destino. 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 Segurísimos. Bueno, muchas gracias. Oye, ¿reina, has visto a este niño? No, no lo han visto, niñito. ¿Seguro? Sí, te he visto. Arregló, cuéntanoslo. Gracias. Lo vieron. Güey, ¿quién sabe dónde se metió? Sí, nada. Bueno, ya se fue a Ricas, la verdad, ya me he ido de alejos de aquí. Pues vámonos, ¿no? Sí, vamos a buscar otro lado. Compadre, déjate, mami. Dale al rancho de Mateo. El morro seguramente está allí. Compita, ¿la vieron por acá solo? Primero hay que buscar en la p... No, no seas terrible. ¿Y para qué buscamos acá? ¿Para perder el tiempo? ¿Qué ch...? Dale directo para allá. Descantamos a los morros, rescatamos a mi jefa. Así, mira, dos pájaros de un solo tiro, güey. Se te fruncen, ¿qué ch... Compita, pero que me meta, güey. Pero con todo respeto, la morilla te dijo bien claro en el cementerio que no quiere estar contigo. ¿Cómo le vas a hacer ahí o qué? ¿Y por qué me dijo eso? ¿Por qué? Porque el p... No le tiene lavado el cerebro. Yo voy a hablar con ella de frente. Le voy a decir de qué lado más caliguán y se va a arreglar el pedo. Ahora, es que, güey, apliquemos lo que dijo Victoria. Fue buena idea, güey. ¿De qué? Eso, de que tú fueras el morrillo y ponte en jaladas. ¿Pónde te irías? Ponte en su lugar, güey. No sé, no sé, pues... Un p... Un... 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 No, espérate. Creo que ya sé dónde puede estar. Mira, mi hijita, tú confía en mí. Puedes compartir conmigo lo que quieras. Contarme lo que sea. Yo lo voy a entender. Pero lo que no entiendo es que te quieras suicidar. Yo no quiero morirme. No te preocupes. Sonar rápido. ¿Cómo va a ser normal eso? Para mí sí es normal. Si no lo hago, siento que voy a explotar. El olor físico me ayuda a cayer al olor interno. Esa es la única manera que soporto pensar que mi mamá está muerta. Que Ricas no está conmigo. Que hoy estoy contigo y 15 de mañana porque Diego no va a parar por fregarte la vida. Abuelo, déjame sola, por favor. ¿Estás segura? Pues es que... Si tú sufres, pues yo sufro contigo, fíjate. Ahí está. Hiciste un pacto con Circe y mi hijo y pasaste por encima de mí, ¿para salvarle la vida a tu hijo? ¿El buitre estaba listo para que lo metieran al bote? Bah, yo ya lo estaba convenciendo de que se quedara quieto. Nunca has tenido control con tu hijo y lo sabes, Plácido. Petróleo crudo. ¿Estás hablando en serio? Tan en serio como que en cada entrega hay millones de los verdes. ¿Y tu gente de arriba de ti están de acuerdo contigo? Por supuesto. Lo mejor que hiciste en tu vida es que tu hijo se juntara con Circe Gaona. Pues... Bye. Bueno, estoy pensando arrancar como lo hicimos en mi panteón La Esperanza. Eso fue un desmadre. Pues sí, porque el Diego Hidalgo se metió y lo echó todo a perder, pero pues... el plan era perfecto. A ver, nos contó donde estábamos chupando, pero la pipa se llenó. Simona, se vendieron 75 mil litros. Casi un millón de pesos que todavía nos rinden. Así es, mi cachorro. Si no fuera por eso, ya estaríamos fritos. Bueno, pues necesitamos hacer exactamente lo que hicimos ese día. ¿Qué? ¿O cómo o qué? Con registros, con permisos, igualitos a los originales. Para eso necesitamos al mismo güey que nos ayude en La Esperanza. ¿A Jaimito, el de la pipa? Sí. Sí, yo le llamo. No, pero igual pásame su contacto. Digo, aquí somos jefe los dos. Está bien, ¿no? Pues saludos. Adentro. 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 Estas son fregaderas. Eso de la autolesión no puede un día terminar en suicidio. No siempre, don Mateo. Mire, yo no creo que la morrilla haya querido suicidarse, pero lo que sí creo es que está cargando un dolor interno muy fuerte que lo quiera pagar y lo está sustituyendo con un dolor físico. Y no se le puede llegar a pasar la mano. Bueno, no puedo negarle que siempre está latente a esa posibilidad, pero, mire, por lo que usted me ha contado de su nieta, yo creo que ella se siente culpable por la muerte de su madre, ¿no cree? Ella no es culpable de la muerte de su madre. Es mi culpa. No debí haberlo dejado solo. Ay, mija, lo hiciste porque estaba dormido, pero tú no tienes la culpa de nada, mija. Sí, no podías adivinar qué iba a hacer. No es tu culpa. Neta, los chamacos son impredecibles. ¿Es que es eso? Es un niño y todavía por lo que está pasando lo dejo solo. Sí te has encariñado un montón con el rica, ¿no? Un montón. Quiero mucho. Diego ya seguramente lo está buscando y no va a parar hasta encontrarlo. Él adora ese morro. Pues sí, pero no es suficiente. Es más, todo es culpa de Diego. Todo es culpa de Diego. Bueno, chama, o sea, sí, desde que Diego regresó al gabacho por lo de su mamá, pues sí han pasado algunas cosas. ¿Algunas cosas? Gaby, ha pasado todo. ¿Yo qué? ¿Dónde quedo? Es más, tía, el otro día me encuentro a la mamá de uno de los que mataron y me dijo que me alejara, imagínate. Ay, mi hija. Gaby, si yo fuera tú y tuviera a mi hija, pues hablaría con el David y me iría de aquí. Mira lo que me pasó a mí. ¿Qué pasó, compilla? No sé, no puedo parar de llorar. Piensa en toda la familia, todos los miembros regresar a México. No, no me gustaría exponer a mis hijos. Nadie nos puede obligar a cambiarnos de nombre y de ciudad otra vez. Por ahí morra. Mira. Esto no es, esto es falso. Ella está en el macho con mi hermano. Lo siento, señorita. Los restos de su madre ya fueron retirados. ¿Pero quién se los llevó? Su marido, Diego Hidalgo. ¿Por qué te fuiste del gabacho? Mamá se asustó y venimos a buscarte. Pues no tienes que parar de llorar. Los machos cuando algo nos duele. Nos sacamos todo. Sácalo, no pasa nada. ¿En serio se fue para siempre? Pues sí. O sea, sí y no. Porque ya no la vamos a ver, pero, pero va a estar con nosotros todo el tiempo. ¿Eh? La vas a sentir, la vas a sentir acá, en la chompeta, en el corazón, a donde quiera que vayamos. ¿Con mi papá y Nico? Ándale. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando se murió, Nico? Es exactamente lo mismo. ¿Entonces, Mauricio, es como mudarse a muchas casas diferentes? ¿Y? ¿Por ahí? Sí, sí, sí. O sea, ¿toma va a estar con nosotros a donde sea que vayamos? ¿Y? Ya me siento mejor, Diego. ¿Sí? Sí. ¿Te quieres ir? ¿Quieres que nos quedemos un rato más por acá? No, ya vámonos. ¿Seguro? Sí. Bueno. Chile una flor a tu jefa y dile que la vamos a extrañar mucho y que la amamos. Te queremos mucho, mamá. Eso. Vamos. A ver. ¿Ya me vas a contar qué pasó con Amanda? Pero no vayas a decir nada. No, ya, ¿qué pasó, pues? Pues entré a su cuarto y la vi cómo se cortaba el brazo. ¿Cómo se trató de matar? Sí, no sé, pero ella se cortó con una navaja. ¿Qué? ¿Ella estaba qué? ¿Nos te quita los chismos, a ver, hija? No, pues no. ¿Cómo le dicen? La idiosincrasia, ¿no? De aquí no puede salir lo que pasó con Amanda, ¿me oyeron? No se encojó. ¿Verdad? ¿Te gusta la Amanda, verdad? Ay, mira. Madre, justo que te quería pedir unas quecas que con tanto pin... drama, la neta. ¿No es salsa? ¿Qué, con el dedo o qué? Sí, doctor. Desde que ella llegó a vivir aquí, ha estado sometida bajo un estrés muy fuerte. Ah, vaya, ahora yo tengo la culpa del estrés de mi nieta. Mira, doctor, le voy a confesar algo. Esas heridas que usted ve en mi nieta ya estaban ahí mucho antes de que se viniera a vivir conmigo. que no habrá algo que la cure. Pues, mire, existen las terapias. Hay una terapia llamada dialéctica conductual. A ver, explíqueme. Mire, esta terapia consiste en que el paciente maneja sus pensamientos negativos y los convierte a pensamientos positivos. Es grupal y dura aproximadamente un año. ¿Un año? ¿Usted cree que yo tengo un año para recuperar la mente de mi nieta? No, yo sé que no. Bueno, existe otra opción. Hay una terapia que dura como 14 semanas. En ella, el enfermo maneja sus pensamientos negativos, pero solamente aprende a vivir con ellos y aceptarlos. Eso es todo. ¿Es que no hay una pastilla para eso? ¿Una medicina? Bueno, existe la naltrexona, pero es muy agresiva con los pacientes. Mire, don Mateo, yo creo que lo mejor si quiere usted que su nieta esté bien, es que la convenza para que haga terapia. Es lo ideal. ¿Ese que está allá? ¿Ese? ¿Eh? ¡Órale! Oye, espérate. ¿Qué? ¡Carnijo! ¿De dónde sacaste ese coche? ¿Cómo? ¿De dónde lo saqué? Me lo prestó el vecino. ¿El vecino? Sí. ¿El de sombrero y botas? Ese mismo. No me digas, Chinita. ¿Qué? Que ya le tiraste la onda. No, bueno, pues no está de malos bigotes, pero no, no soy su tipo. Yo he visto que te espera ahí a que salgas con tus shortsitos. Bueno, pues, cada quien. Oye, ¿puedo ir contigo? No está bien que confíes tanto en el Mateo ese, ¿eh? Sí, pero no creo que sea conveniente que vengas todavía. Oye, sigo analizando lo que está pasando en esos terrenos, ¿me entiendes? Bueno, entonces vas a tener prendido tu celular, ¿eh? Y le pones la cosa esa para que yo sepa en dónde estás todo el tiempo. Porque si no, pues yo voy a tener que ir con la policía a buscarte a los terrenos de ese señor. Ni se te ocurra hacer eso. O yo nada más te digo, ¿eh? Y escucha, pronto vamos a tener nuestro propio coche para saber. ¿Sí? Y por el vecino ni te preocupes. No, si yo no me preocupo, ¿eh? No. El que tiene que preocuparse eres tú. Y hasta el coche te prestó. Luego, imagínate, los favores se cobran y... ¿Qué? ¿No te gustaron? ¿Qué me pasa? De veras, hija, lamento mucho lo que te está pasando. Abuelo, olvídalo. ¿Cómo olvídalo? Estuve hablando con el doctor. Me dijo que había la posibilidad de ir a una terapia para que te puedas... Abuelo, yo no necesito terapia. Voy a estar bien cuando Ricas esté con nosotros y cuando Diego esté bien lejos para que no pueda fregarnos a ninguno de los tres. ¿Ok? Está bien. ¿Sí? Oye, la última vez que vino Benito Arismendi a la casa... Es desgraciado. Mira, el Alberto me lo dijo y le puso su buena tranquiza. ¿Eh? Mira. No, hombre, qué buena patiza. Eso me hizo confiar más en él. Quiere decir que te puede cuidar bien. Bueno, lo que yo quería preguntarte es si Circegaona vive con los buitres. Bueno, es que la última vez tú le dijiste a Benito que los ibas a despellejar a los tres. Pues, yo no sé si vive con ellos, pero de que son socios, son socios. es que ella odiaba a mi mamá. ¿Está involucrada con lo que le pasó? Oye, Mateo. Yo mejor me voy. Como que no aguanta que tú seas mi vieja y que seas la tía de Circe. ¿Cómo? Pues, siento mucho, joder, ahorita que estás tan preocupado por tu nieta. Darwin me llamó, parece que hay problemas con las maquilas. Están preocupados, no saben si les vamos a mandar los esclavos o no. ¿Eh? Pues, ¿no dijiste tú que había que esperarnos un poco a que se calmara todo? Pues, sí. Pero si van a estar tan inquietos, puede encontrar la manera de hacérselo llegar. ¿Sabe qué hablar con Mauricio? Pues, hablemos con Mauricio. Victoria. ¿Qué pasó? ¿Vas a la ciudad? Sí, ¿por? Ay, ¿me puedes dar un aventón, porfa? Me urge. ¿Pero estás bien? Sí, lo que pasa es que la Gaby quiere que me quede, pero yo la neta es que con todo esto que pasó, ando bien p***. Si yo sé, lo que necesito es salir y distraerme. Ok, vamos. Gracias, mi sabastro. Trasero, ¿eh? Te debo una. A ver, compa, ¿cómo dijisteis que te llamas? Jaime Hernández Esparza. No está bien que confíes tanto en el Mateo ese, ¿eh? Está bueno pues, compa. Ahí nomás sigue la vereda y llegas a la casa grande. Muchas gracias. Entró. Está bueno. Ya está. El Mauricio nos da luz verde. No, pues qué bueno. Me están avisando que está llegando el muerto viviente. A ese gemelito. Ok. Ojalá y no salga bueno para la chamba y que nos sirva, ¿no? Tú mientras apúrate con la entrega. ¿No hay peros de parte de Mauricio? No, dice que no, que ahorita todo el mundo está distraído. Ok. Que la prensa está metida con los de los huachicoleros. Hasta les adjudican a ellos la muerte de los contenedores. Sí, es que hay mucha prensa muy bien pagada. Bueno, como sea, pero el Mauricio dice que si nos dan mal las cosas, nos vamos a fregar tú y yo. Ay, pues no esperaba menos de ese perro, créemelo. Pero no te preocupes, amor. Ya encontré una casita perfecta a las afueras de la ciudad. Es más, ahora que regrese en la madrugada te voy a despertar con algo muy especial para quitarte el estrés. Ay. Me llevo a Miguel y un par de guaros. ¿A quién le vas? Pues al cocodrilo. Chale. Pasa, güeyas. Dale a la madre. Vamos. Suéltalo, mamá. Suéltalo. Vamos. Ay, 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 ¿qué desmadres es este? ¿Qué están haciendo, ch... Ay, Ramona, ¿nos estamos divirtiendo? A mí no me hables así, p... Yo te pago para que chames, no para que armes numeritos de testosterona. Ch... ¿Qué hubo? ¿Qué cuentas? Pues me veo. Pues vámonos a recoger carne fresca, ¿no? Como tú digas. ¿A dónde vamos a recolectar voluntarios? La casa de tu chico. Madre, cabrón. ¿Qué preguntas? Tú nada más haz lo que se te ordena. Vámonos, ábrele, ¿no? ¡Qué buen chico! ¡Vámonos! 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 Mira, nada más. Hasta se ven todos los hologramas perfectamente. Yo fui comandante de la policía y sé ver un documento falso. Y este yo diría que fue expedido por el Instituto Electoral. Mira, no quiero sonar agrandado, pero yo te dije, soy muy bueno para copiar y falsificar. Sí, sí eres. ¿Y qué tal eres para la traición y el chacaleo? Este lugar está con madre. Muchas gracias, Victoria. Neta, me hacía falta un relax así. Ay, ya sé, pero híjole, solo estamos un ratito, ¿no? Nos tomamos algo y nos vamos porque yo estoy en muerte y mañana tengo que trabajar. ¿Cómo crees? Mira, aquí hay una mesa. ¿Quieres ir ahí? Ah, órale. Oye, no seas así. ¿Qué? ¿Tienes que llegar temprano para que te vean tus almohadas o qué? Qué poca morra. ¿Qué? Tengo que trabajar. Ya, un ratito. Mesera. ¿Nos puedes traer dos margaritas con tequila de agave azul? Como el cielo donde ahorita estás, Isabel estaba por ti. Gracias. ¿Eras muy amiga de Isabel? Ey. Bailábamos juntos en un antro mucho mejor que este. Y, pues, divertíamos a la gente y los hombres babeaban por nosotros. Ah, algo supe de eso. El babel, ¿no? Ey. Neta, Isabel era la mejor de todas. No debió de haber muerto así. Es una tragedia. Muchas gracias. Gracias. Pues, va por ella, ¿no? Salud. Sí. Salud. 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 Salud.